Ahora presentamos La Biblia Hablada Con oración y comentario devocional Desde avanzapormás.com Bienvenidos A continuación leeremos el Salmo 6 Luego haremos un comentario devocional Y una oración final Salmos, capítulo 6 Nueva traducción viviente Para el director del coro Salmo de David Oh Señor No me reprendas en tu enojo Ni me disciplines en tu ira Ten compasión de mí, Señor Porque soy débil Sáname, Señor Porque mis huesos agonizan Mi corazón está angustiado ¿Cuánto falta, oh Señor Para que me restaures? Vuelve, oh Señor Y rescátame Por tu amor inagotable Sálvame Pues los muertos No se acuerdan de ti ¿Quién puede alabarte Desde la tumba? Estoy agotado de tanto llorar Toda la noche inundo Mi cama con llanto La empapo con mis lágrimas El dolor me nubla la vista Tengo los ojos gastados A causa de todos mis enemigos Váyanse todos Los que hacen el mal Porque el Señor Ha oído mi llanto El Señor Ha escuchado mi ruego El Señor Responderá a mi oración Que todos mis enemigos Sean deshonrados Y aterrorizados Que retrocedan de golpe Avergonzados Ahora veremos un comentario devocional Del Salmo 6 Escrito por Esteban Correa Versículo del 1 al 3 David tenía la idea De que Dios Lo estaba castigando Por algún pecado cometido Sentía En su conciencia Algún tipo de acusación Que lo hacía clamar Para no ser objeto De su ira A menudo Nos sucede Que al pasar Por alguna situación Pensamos que Dios Está enojado con nosotros Lo cual Por supuesto A veces Puede ser cierto Ya que Dios Se desagrada De nuestras actitudes Y necesita Corregirnos Como hijos amados Otras veces Es nuestra mala interpretación Pensar que Dios Está enojado Tal vez De alguna manera Falsa Hemos Sido enseñados Religiosamente Que Dios Necesita castigarnos Pero la reprensión Del Señor Es por amor Él desea Corregirnos Y enseñarnos No es la meta De Dios Su ira Sobre nosotros En Proverbios Capítulo 3 Versículo 12 Dice Pues el Señor Corrige a los que ama Tal como un padre Corrige al hijo Que es su deleite Nuestra alma Nuestra alma Necesita sentir El perdón De Dios Y tener La conciencia Tranquila Por eso David Acudía a Dios Porque había conocido En varias circunstancias Que el castigo De Dios Era real Y se manifestaba Luego de la rebeldía La desobediencia Y los pecados Por eso Es siempre importante Orar al Padre Para ser guiados Por el Espíritu Santo Y acudir A su revelación Para saber Con certeza Si necesitamos Pedir perdón Por ciertos pecados Y renunciar Debemos tener en mente Que Dios Es grande En misericordia Y lento Para la ira Nuestra meta Es estar A cuentas Con Él No debemos Omitir también Que aquellos Que deciden Voluntariamente Una y otra vez Cometer pecados Recibirán Las consecuencias El arrepentimiento Es una señal De que estamos En el camino Correcto El Señor Nos llama A un arrepentimiento Genuino En 2 Corintios Capítulo 7 Verso 10 En la nueva Traducción viviente Dice Pues La clase de tristeza Que Dios desea Que suframos Nos aleja Del pecado Y trae Como resultado Salvación No hay que lamentarse Por esa clase De tristeza Pero la tristeza Del mundo A la cual Le falta Arrepentimiento Resulta En muerte espiritual En el versículo 4 Vemos que David Quería sentir La certeza De que Dios Estaba presente En su ser Como a menudo Nos sucede A nosotros Que sentimos Que Dios Está ausente O lejano No entendemos Cómo encontrarnos Con Él Necesitamos Desesperadamente Su ayuda Y es En esos momentos Cuando nos debe Salir un clamor Como David Y decir Vuelvete a mí Señor Él pedía La misericordia De Dios Y nosotros Debemos recurrir A que se extienda La misericordia Del Señor Y su gracia De forma permanente Para nuestros desafíos Y problemas Versículo 5 En el versículo 5 David Explaya Su rogativa Y por eso dice Los muertos No se acuerdan De ti La versión Reina Valera 1960 Dice En el Seol ¿Quién te alabará? En este contexto El Seol Se refiere A una tumba O sepultura Y lo que David quería decir Con esta expresión Es que en este mundo Los muertos No pueden alabar Las sepulturas Que contienen Un cuerpo muerto No dan adoración Pero él Quiere que Dios Siga recibiendo Su adoración Por eso le pide Que tenga piedad Y no lo deje morir En los versos 6 y 7 Vemos un gran dolor Y angustia David No podía soportar Esta situación Clamaba con todo Su ser Para ser restaurado Sentía el desagrado De Dios Y esto No lo dejaba dormir Lloraba Hasta nublar Su visión Inchar sus ojos Y llenaba toda Su cama Con lágrimas A causa De sus enemigos Estimado amigo Estimada amiga Si estás Atravesando dolor Angustia Llanto Y decepción El Señor Escuchará Tu pedido De auxilio Hoy No te arrindas Eleva tu clamor Y tu ruego Porque Dios Es bueno Y para siempre Es su misericordia Él te dará La mejor solución Y aunque te hayas Equivocado La gracia De Dios Estará Sobre ti En los versículos 8 y 9 David Hace una oración Reprendiendo Y echando fuera A los que hacen El mal Alrededor de su vida Y manifiesta Que el Señor Ha oído Su ruego La respuesta De Dios Comienza Con nuestras Convicciones En el Espíritu Sentimos Profundamente Un consuelo Que inunda Nuestro ser La manifestación De la presencia De Dios Debe ser algo Que aprendamos A buscar Y sentir No es una buena Señal Cuando no sabemos Cómo buscar a Dios O cómo conectar Con Él Tal vez por inmadurez O por falta De administración Correcta La disposición De nuestro corazón Es la clave Principal Para sentir El amor De Dios Por el Espíritu Santo Lo cual es nuestro Mayor consuelo Gozo Y poder Tal vez pases Situaciones De temor O duda Pero la plena Certidumbre Se manifestará En tu alma Y espíritu Por eso David Aquí puede declarar Que el Señor Lo ha escuchado Eso le dio Fuerzas Esperanza Y la seguridad De que la respuesta Está en camino Versículo 10 Jesús Murió en la cruz Para derrotar Al diablo Las maldiciones La enfermedad Y al poder De la muerte Y la carne Pecaminosa Esta oración De David Es una declaración De guerra Y victoria Sobre todos Nuestros enemigos Debemos Acostumbrarnos A orar Para derrotar Todo enemigo Y declarar La victoria Del Señor Sobre todo Lo que nos quiere Dañar Si hay enemigos Que se levantan Contra tu vida Declara hoy Como David Que todos Mis enemigos Sean deshonrados Y aterrorizados Que retrocedan De golpe Avergonzados Hagamos ahora Juntos Una oración Basada En el Salmo 6 Padre Celestial Padre Celestial Límpiame Perdóname Y dame tus fuerzas Para vencer el mal Ten compasión de mí Y ayúdame A no desagradarte Lléname de tu Espíritu Santo Para vencer Las debilidades De la carne Y experimentar Tu gracia Ayúdame En mi debilidad Y sáname De toda dolencia Y enfermedad Quita toda angustia De mi corazón Y no te tardes En responder Por tu gran amor Inagotable Sálvame Sáname Y fortalece Mi vida Para ver tu gloria Quiero vivir Quiero vivir para darte Toda la gloria Alabarte Y adorarte Con todo mi ser Escúchame clamor Mira mis lágrimas Y respóndeme pronto De acuerdo a tu gran amor Y perdón En Cristo Jesús Apártame de toda persona Perversa Y engañosa Que quiera dañar mi vida Gracias Por escuchar Mi ruego Tu presencia Me llena de gozo El alma Por tu pronta respuesta Reprende a todo enemigo En mi vida Que se alejen de mí La maldición Y toda obra Del diablo Pido Declaro Y recibo Todo esto En el poderoso Nombre de Jesucristo De Nazaret Amén Y Amén Suscríbete A nuestro canal de Youtube Y síguenos En redes sociales AvanzaPorMás.com Estamos Para bendecirte Amén